Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, damos la más que sea bienvenida a la sesión número 11 de la Comisión de Administración y Gobernación. Le paso la orden del día al secretario... Gracias, Presidenta. Millán. ¿Qué tal? Buenos días. Para dar inicio con la Comisión de Administración y Gobernación, lo primero es el título de asistencia y declaración de trabajo. ¿Qué es lo que se ha visto como debe ser? Gracias a todos. Marilena Hernández Piedres. Presente. Miguel Juan Felipe González. Presente. Gustavo Jesús Cabarro. Presente. Norma del Carmen Núñez Pérez González. Presente. Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Fragolusio. Presente. Y María del Carmen Gallego Islajo. Presente. Ok, bien, es eso que estamos siete de los siete integrantes, por lo tanto hay por un legal. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se analice, así como su posterior aprobación del Plan Institucional de Gobierno Municipal del Departamento de Morelos y Jalisco 2018-2021. Punto número cuatro, puntos varios, y punto número cinco, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, favor de levantar su mano. Y el punto número tres, la solicitud por parte del ciudadano Felipe, director del Instituto Municipal de Planeación. ¿Quieres comentar algo o no? No, 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 no. Bienvenida, bienvenida a Felipe, gracias por acompañarnos y te agradezco a nuestros amigos. Bueno, buenos días a todos y a todos. Bueno, como parte del proceso de la publicación de los documentos rectores de cualquier administración, sabemos el camino que vivimos en el tema del Plan Municipal de Desarrollo, publicado ya en la CACEDA y todo, culminado, con la noticia de que somos el único municipio del Estado que vivimos. Sin embargo, bueno, el siguiente paso, conforme a la Ley de Planeación, se dice que una vez publicado el Plan de Desarrollo Municipal, toca ahora 60 días para publicar lo que hoy nos ocupa que, según la nueva ley, se denomina Plan Institucional, pero lo vamos a conocer mejor como el Plan de Gobierno. Yo quiero presentarnos, hemos iniciado un trabajo de consulta, tuvimos una reunión incluso propiamente con regidores para que lo conocieran, para que nos lo comentaran, recibimos alguna retroalimentación que ya está plasmada, lo reunimos con el Consejo de Ciudadanos de Planeación, con el mismo interés, se publicó en Internet para una consulta pública y permanece ahí. Hoy les venimos ya a pedir su discusión y, en su caso, su aprobación para que se dictamine y ojalá que sea en la próxima sesión de servicio, cuando usted enliste en el orden del directo. Porque hoy es una de verdad, es una de las actividades. Sí, exacto. Como la semana pasada no hubo comisión, es por eso que está enlistar el día de hoy. ¿Cuántos puntos van a usar? 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 ¿Para que dan? Entonces, bueno, decirles que es un plan, ya más o menos se los he platicado a grandes rasgos. La oportunidad de hoy se los platico a grandes rasgos. Es un plan, lo consideramos como muy práctico, fácil de consulta. A veces se confunde, el plan de desarrollo es una gran visión, el plan de gobierno es la aportación a esa gran visión. Realmente, ¿qué es lo que se va a tratar de ejecutar durante los tres años? Hoy lo quisimos hacer de una forma más puntual, porque la ciudadanía, como ustedes, nos exigen la aplicación. O sea, que no quede en la bibliografía del municipio y sobre todo que sea de aplicación fácil. Hemos definido 121 proyectos, que son los que todas las dependencias tendrían que sumar a su acción cotidiana. Ahí en su hojita inicial, en la carátula, es una fichita ya denumerable. Donde van a poder ver, en el eje de las Y y de las X, como luego diríamos a la escuela, primero en el plan institucional vamos a ver seis ejes perfilados, que es la alineación hacia el plan municipal de desarrollo, que son los mismos seis ejes. Y después, toda una serie de columnas que nos van a definir los tipos de proyectos que nosotros desembramos del plan municipal de desarrollo, que ya los trabajamos acá para las diferentes áreas, digo áreas, porque no solamente son direcciones, también son capasuras, serán responsables de muchos proyectos. En el apartado de Economía y Prosperidad hay 27 proyectos, de Sustentabilidad 27, de Inclusión Sociales 25, Ciudad Digna 24, Seguridad 5, y de Eficacia, Transparencia y Revisión de Contas 13. Ahora, desembrados en tipos de proyectos, en operativos, que tienen que ver con la operatividad del propio gobierno, vamos a ver 31. Productivo, todo lo que tenga que ver con el tema de Economía y Desarrollo Económico 12. En Infraestructura, 41. En el tema Social, 28. En el tema Financiero, 4. En el tema de Proyección en Municipio, 1. Y en el de Seguridad, 4. Realmente ahí se cruzan los tipos de proyectos y los ejes transversales, y nos da 121. En especial en la reunión de ustedes, recibimos retroalimentación de la región de San Carmen, en su apartado del tema de los mercados, nos reunimos con ella, y ya ustedes van a poder verificar su ficha de su proyecto de mercados, que ya se adecuó bien al planteamiento que ella traía. Se comentó el tema de un centro de control canino, o una carrera, también se incluyó ya dentro del 221. Ya están ahí, el tema de Sipina, incluso, que ustedes le han dado a los seguimientos personales, está incorporado, y la verdad, si ustedes analizan las fichas, es una forma muy vinculatoria de darles seguimiento, internamente, todos los directores y jefes de área, si ustedes consultan las fichas, como les explicaba, en la parte inferior, va a haber una dependencia responsable, y después unas dependencias auxiliares. Esto que nos permite, desde el IMPLAC, todos los directores, mejor dicho, todos los responsables de cada proyecto, tendrán que presentar una minuta de arranque del proyecto. Esa minuta tendrá que estar firmada por todas las dependencias auxiliares. O sea, ya no va a haber un pretexto para cualquier director de decir, ay, se me muere, se me fueron los tres años, y nunca hice nada. No, ellos tienen que entregar una minuta, con fecha de arranque, y esa minuta es una reunión colegiada, donde tienen que intervenir los auxiliares. ¿Por qué los auxiliares? Es porque son las dependencias directamente, pues a lo mejor colateralmente, que le ayudan directamente al proyecto. Obviamente, tienen que echar mano a toda la estructura del gobierno, pero hay menos que son los que más directamente están involucrados en la ejecución de dicho proyecto. Estas fichas nos ayudan sobre todo para el tema presupuestal. Ustedes como regidores no van a batallar mucho, porque les van a poder dar seguimiento. Sabemos que muchos proyectos son para un ejercicio fiscal. Hay unos proyectos que ya están en 2019, y que en 2019 concluirán. Pero va a haber otros que van a tener que iniciar su presupuestación para 2020, y ustedes tienen ejercicio del diseño del presupuesto. Estas fichas cubren con todos los requisitos para incorporarlos en la ley de crédito en el presupuesto del municipio. Queremos que este plan sea muy vinculatorio para este proceso de presupuesto. Se lo reitero, en agosto queremos hacer un ejercicio que en el tarro ha hecho el municipio. Cuando ustedes van a un gobierno estatal o un gobierno federal, ven que todos los directores, bueno, secretarios, van a ir en audiencia a la Secretaría de Finanzas y dicen, oye, estos son mis proyectos, presupuestan los. Y esto es lo que van a tener que pelear nuestros directores, pero lo van a hacer sobre su eficiencia. Oye, ¿cómo vas? Tú tenías tantos proyectos, si los cumpliste, pues aquí hay que respetarte, y aquí hay que darte dinero para que le sigas. Oye, ¿tú traes retazos? No, mi amigo, a ver, ¿qué pasó? Mejor hay que, oye, pues se le atoraron cosas, pues mejor tener presupuesto que estaba teniendo para garantizar su cumplimiento y después avanzar con el quesito. Entonces, este plan institucional busca eso, más que ser como una narrativa, redundante en el Plan Municipal de Desarrollo, que sea más ejecutivo, más de mayorificación, que realmente no sé lo que queremos, ¿no? Entonces, no sé si, al menos que ustedes tengan alguna duda, algo. No, no hay ninguna duda, porque ya lo dijiste, lo que vimos aquí, sí se incorporó, eso es importante, porque el scriptural no se incorporaba, pues entonces, nada más esa era la observación, acabó con el sitio, y creo que estuvo muy, estuvimos en la reunión, y estuvo muy didáctico, muy claro. De hecho, en el segundo grapado, en la última, está en lo del Centro de Control Camino, estoy seguro que en el primero, que es el de Economía, va a estar lo del mercado. ¿En el segundo dice? ¿En el segundo grapado? Ajá. Exactamente, en la última página, si le dan vuelta, dice el Centro de Control Camino. En el de... ¿Es eso? El proyecto del Instituto de la Mujer para la Plaza... ¿En el del albergue? Está en el tema social. Pero eso también dejaron para el... ¿Recuerdas que te comiste? Sí, y ya se... ¿Cómo se llama? Ya se... Modificaron, ya se... Sí, 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 sí. en el tema de la mejora de los mercados municipales, aquí están cinco líneas de acción que nos pedían a... ¿Recuerdas que se ha tirado? Y también sí se incorporaron. ¿Por qué? Ahora esperemos que no nada más existen en el papelito. Sí, ahora viene la... ¿Viene? ¿Viene? ¿Pero? No, pero que sí es importante porque hoy tenemos unos problemas fuertes que estamos viendo de cosas de hace 12 años que se hubieran estado plasmados. ¿Tienen esto? Ya no tuviéramos ningún problema de nada. Ahora hay muchos dolores de cabeza. Estamos viendo la causa de esta... Esa es la esplenación. Tanto... No, pero... Yo estoy viendo todos los proyectos que supongo que está... Solo no... ¿Hay algún lugar donde digan en qué tiempo se piensa de esto o como en otro mundo? No, esa parte... ¿Se acuerdan? ¿Este es? Exactamente. ¿Este es como los 3 años? Sí. Creo que la señora Carmen nos preguntó a que viernes. Si ustedes recuerdan, nos apoyaron en diciembre aprobando un reglamento de evaluación y seguimiento. Y posteriormente nos ayudaron ustedes a llevarlo a cabo. Y yo les platiqué que el tema del seguimiento y la evaluación se iba a llevar a cabo en una plataforma digital con los indicadores famosos. Quiero decirles que vamos muy bien. La administración hoy tiene lo que le llaman REFACS 2.0 modificados. Ya las dependencias se están generando indicadores actualizados en concordancia al plan principal de desarrollo. Esa plataforma yo creo que primero de hoy la vamos a tener ya en agosto y estamos haciendo las pruebas. Cuando generemos esas minutas a cada director de fecha de arranque esos proyectos se cargan en el sistema. Entonces vamos a poder ver de hecho todos los proyectos en la parte interior izquierda tienen una clave. en esa famosa plataforma digital tú le vas a dar la clave oye quiero ver ese proyecto y te va a decir ¿cómo va? Todavía no se ha movido significa que no está presupuestado. Oye ya está presupuestado y ahí va a decir fecha de arranque 25 de abril del 2020. Perfecto. La plataforma va a tener la trazabilidad de la retroalimentación del responsable del proyecto. Entonces le van a tener que vamos bien vamos mal vamos atrasados y ustedes como regidores van a tener acceso a ese tablero de indicadores de monitoreo y van a decir oye quiero ver ese proyecto pues manden traer al desgraciado y ya va a llegar el tiempo y va a explicar cómo va si hizo falta dinero si no dónde está todo el trabajo. Ahí va a ser incuestionable todo. Sí, creanlo que todos estos proyectos se hagan con la realización de la inclusión. Es también realmente están bien interesados o sea no es ambicioso el proyecto está planificado sí, no es ambicioso no es pretencioso no andamos buscando las perlas de la bici es como lo más es lo más es el uno más pero también a veces en el sueño muchísimo se nos viene la improvisación y la improvisación es muy cara y no te lleva a ningún lado sí, yo recuerdo yo recuerdo que todavía has dicho que muchos se habían puesto casi las perlas de la virgen ya cuando les dijiste a ver señores esto se va a subir se va a ir viendo el desarrollo del mismo plan no entonces volvieron a hacer adecuaciones precisamente con la intención de que realmente lo plasmado sea lo que él decía no quedan bien no lo hicieron y les dijo esto no lo tienen que limitar esto no nada más no queda descrito entonces al decirles eso muchos no modificaron porque se habían puesto cosas que no lo iban a hacer entonces la idea es esa me imagino tú en conjunto con ellos señores si esto lo plasmaron lo tienen que realizar entonces nosotros como regidores hay que estar pendientes de que realmente están avanzando yo digo que el 100% de los proyectos no es porque no lo hacen así pero los poquitos que se vayan subiendo sí darle seguimiento y se atoran oigan pues qué está pasando ya iniciaste desde abril estamos en noviembre no esto no va a dar para nosotros tres meses si me explico se van a caer porque estos que se van a tardar más en el desarrollo y que a lo mejor no concluyen la administración pero la administración los entrega con una cada cada programa trae un director cada director tiene un rechidor entonces la obligación de nosotros entregar a nuestro intercuro cumplir como va a ser bueno bien esa es la última parte esa es la última parte que me gustaría y que quería comentar con ustedes obviamente ustedes son elegidos por el voto popular y no están vinculados a ningún tipo de acción directamente en el cumplimiento pero directamente sí como la gente encargada de un tema entonces ustedes tienen comisiones yo los invito a que literal ganan su listita de los que a mí me tocan yo soy rechidor de cultura me meto me doy ese chapuzón y a ver este es mío este es mío este es mío y la vez es una cada día personal durante los tres años no, no y nosotros tenemos una agenda que podemos en marzo o que por ejemplo en octubre mi regidor mi director puso que iba a tener esto bien lo planteamos ya que usa nuestra agenda y revisamos el mes que hecha está ahí a ver vamos de una vez para no agarrar un tapón cortito a ver un 15, 22 días un mes antes de que se le cumpla la fecha cómo vamos con ello ¿cómo vamos con ello? ¿por qué? para que se acase con la fecha ¿sí? ¿una vez afogado? ¿eso se puede afogar? sí ¿tú cuándo más o menos y ya lo aprobamos en el pleno? sí sí ¿tú cuándo más o menos crees que empezaron acá en una de las en los planes? no, hay unos que ya no, si ya se van bajando mira, porque la calificación que dice el municipio estamos hablando ya con la calificadora que terminó siendo que es fincho pues primeramente les vamos a tener la calificación en la primera que será de agosto va a estar padrísimo ciudad marca lo más seguro es que también para esas fechas esté combinada hay una ciclovía por ejemplo que ya está echada o sea ya hay cosas doña Ana Luz del Carmen anda atendida en el mercado y ya está haciendo acciones o sea hay muchos proyectos que fuimos muy proactivos y que independientemente que no están presupuestados nos echamos a menos oye oye Felipe están en bueno lo del proyecto del circuito interior al cruce con el bulevar Acatí ¿sí es bulevar? sí ¿sí es bulevar? Acatí hay tres en un proyecto de eso hay algo que plasma oye si el circuito interior está incluso con un proyecto les decimos ancla o estratégicos de alto calibre porque son proyectos que nosotros estamos inventando el circuito interior tiene un trazo original ¿qué procura esto? que en las gestiones de los tres años busquemos el recurso para avanzarle en la medida que nos ajuste la gestión pero el circuito interior está aquí sobre su trazado original ¿pero se tiene contactado con una banqueta o algo? ¿carrapeatún? no no mi pregunta es ¿deceder a lo mejor darme una risada si viene algo ahí para que el banquete nace? hay unos no muchísimos estudiantes atraviesan ahí bien carrientos no saben hay unos proyectos hay unos banqueteadores ¿es que esa parte es de los visualizadores? no hay una parte que hay bueno para tratar de incluir muchas de las acciones cotidianas por ejemplo que vendríamos a ver por parte de obras públicas hay un proyecto que se llama intervención de andadores camellones y alegrías entonces ahí es donde tratamos por ejemplo intervenir la Colosio donde se llama Corredera estas partes de algunas avenidas no nomás del circuito interior que no tienen el andador precisamente entonces suena genérico en el proyecto pero ya te he pisado de donde el director de obras públicas tiene que definir esto lo ayuda a él para presupuestarse les toca a ustedes y le digo abiertamente decir mi rey aquí oiga pues nomás va a haber dinero para dos saltadores ustedes definan la realidad si pero si existe por ejemplo hay otro muy genérico lo comentaba aquí por ejemplo tratamos de comprometer al señor gobernador con su centro de alto rendimiento pero también tenemos un proyecto de infraestructura deportiva igualmente para cualquier gestión de una cancha lo que sea y una infraestructura deportiva donde se trata de las hectáreas ya me lo dijo pero tú tienes que dar el terreno ¿cuántos hectáreas? no, es un complejo deportivo la verdad es que sí los muchachos se los platico así rápido los de los tan famosos de atletismo que aquí les pagan para que los estén entrenando se vienen por todo el bulevar acá y sacaban el circuito luego se meten al núcleo se salen pero son chavitos a veces de que tú ves de 10, 12 años que pues con el afán de seguir el latismo imagínense ellos quieren correr donde hay son sueños que a lo mejor en algún momento lo vamos a pasar pero si no es un complejo deportivo sería bueno, es que es una problemática del señor gobernador que el día que vino la ratificó el terreno donde está para empezar buscando esa trazabilidad digo, aquí es cuando usted va a ser que algún plan de gobierno no es los planes de cara de dependencia finalmente ya son temas macros donde todas las dependencias tenemos un proyecto que se le llama banco de reserva territorial queremos garantizar siempre tener los terrenos espacios para estos proyectos para aterrizar los clientes ¿por qué? porque doña Elena ha sido muy insistente es una forma de vincular nuestra área de ordenamiento territorial para que los futuros desarrolladores desarrollen cuando nos entreguen migajas o las áreas de donación mutiladas o sea te entregan ya metro por metro pues mejor dame en un bloque para poder dejar ahí algo el 16% ya que sea en la sobradunidad y no entre los tajías aquí ya que aquí no desde el final de esta administración nosotros digo Chacho lo ha hecho mucho hincapié el otro de mi toro de que no se deje lo que nadie quiere decir no y que no se deje todo en la condición de la obra pública siempre que se están proponiendo o están pidiendo la autorización de un nuevo fraccionamiento ponen las áreas de donación y hemos insistido en que sea en un solo lugar porque en pedacitos pues a veces nada más es para un pequeño barril otro pequeño barril y otro por eso ahora ya lo vamos a poner dentro de los estatutos que no que la área de donación va a ser en bloque en bloque y de hecho está bien hombre a veces el desarrollador por intereses económicos te dice de cero la parte que no se pero en el momento que te metan en bloque y el ayuntamiento un infraestructura le genera un desvalorio claro 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 ¿me explico? entonces te digo es ganar-ganar pero eso en el reserva también lo tenemos y la infraestructura efectiva aquí también muchas gracias yo no sé si alguien más tiene que enamorar lo voy a leer yo creo que bueno ¿teníamos tenido 80 reuniones de suerte? sí no pero no es por eso que pasa necesito de los mayores que por qué no se va a llegar a la gente yo estuve aquí ¿si hay algún otro? 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 eso o sea este trabajo nos han hecho muchas reuniones lo conocemos entonces bueno yo creo que te hay mucho que pero si tienes que hay un otro si ya oye este a lo mejor lo podemos hacer de aquí al jueves no bueno poquito oye en el pleno el procedimiento no hay que tenerlo ni mucho menos todavía es la última oportunidad o sea si ustedes incorporan alguna idea o en una reserva en lo particular en la sesión de pleno incorporamos la ficha nomás ayúdenos para conocerla y tener la ficha ese día para poder hacer exacto de una vez a la vez ahí mismo nosotros como en plan apoyamos lo que ustedes digan pero ya para que lleguen con la reserva hecha a ficha y ese día en el pleno no tenga aquí se incorpora así es y si bueno si se logra la aprobación del plan el próximo juego este día el jueves pues otra vez vamos a ser los primeros en el estado tiene que aprobar el plan de desarrollo yo nomás les voy a decir de qué tamaño la decisión que van a tomar nada más de qué tamaño tuvimos una reunión todos los altos y estaban viendo bueno pues que nadie tenía el plan de desarrollo pero que todo el estado no lo tenía más que Pepa y después decían no pero es que nos vamos a ir hasta junio entonces yo hice una observación y dije oigan no sean ingratos con sus alcaldes porque cuando van a aprobar su plan de gobierno dijo no pues en septiembre y dije entonces que van a informar a la ciudadanía si ya va a ser el informe de gobierno ya la secretaria de la Nación está sobre los municipios para que se metan rápidos porque si no pues no tienen acciones planeadas y nosotros vamos a estar muy bien la verdad perfecto muy bien entonces les voy a leer cómo quedaría el acuerdo quiero que me acuerdo se apruebe en lo general y en lo particular el plan institucional de gobierno municipal de partida de Morelos Jalisco 2018-2021 conforme a lo dispuesto en los artículos 37 y 47 de la ley de gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco artículo 84 de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios y el artículo 50 del reglamento de planeación del desarrollo municipal de partida de Morelos Jalisco y tal cual como se presenta aquí y ya como lo habíamos revisado anteriormente es como se presentaría el jueves y si alguien tiene alguna observación ese día la podemos hacer y yo en lo personal que si quisiera pedirles que no lo vuelvan a imprimir a los que ya estamos en la oficina no por favor no porque son papeles y papeles muy papeles no si no está muy muy bien y muy que desde la otra vez no me tocó la tablita ya está comenzada ya es ya está siguiente es como muy gráfica específicamente pues nada más comentario al secretario general que estamos en la comisión ya no nos van a imprimir este paquete hay muchas entonces quienes se le acuerdan roban la próxima vamos a ver entonces damos seguimiento el siguiente punto es el número 4 que son puntos varios si alguien tuviera gracias 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 si yo te llego en esta puntita que pueda ¿le quieres una pregunta? ¿vas a estar aquí? sí hay que hacer si alguien tuviera un punto marido ¿sabido? ¿sabido? le damos seguimiento al siguiente que es el punto número 5 que es clausura fecha y orto mande siendo el día 3 de junio las 12.41 4 minutos será postulada la comisión número 11 de administración y gobernación buenas tardes gracias